Hola, soy Kikoto y hoy voy a hacer un tutorial de cómo recortar en Photoshop rápidamente. La semana pasada Joke en un comentario preguntaba cómo se hacía, así que vamos a verlo. Bien, si quieres recortar una imagen proporcionalmente, hay varias maneras. Por ejemplo, empezamos con la herramienta de corte, recorte, y seleccionamos todo. Y si de una esquina apretamos el Shift, las mayúsculas, conseguimos mover la selección, el recorte, de manera proporcional. Así que puedes mover aquí o incluso seleccionas todo, Shift. Si mantienes el Shift y giras, puedes girar y tener uno vertical, pero que sea proporcional. Sí, puedes seguir trabajando. Otra manera sería desde imagen, tamaño de imagen, y asegurarte de que restringir proporciones está seleccionado. Aparece un candado aquí, y si sabes qué tamaño quieres, por ejemplo 500, se cambia automáticamente la altura y queda proporcional. Y por último, en la herramienta de marco rectangular, cuando la seleccionas, tienes aquí el tipo, digamos el normal es el de siembra, el libre. Si seleccionas proporcional fija, por ejemplo eso, pues 10 a 5, nos creará un cuadrado tal que un rectángulo, así, o 10 a 1. Pues nada, así de fácil es recortar proporcionalmente en Photoshop, espero que te haya servido, y gracias por visitar aquí a otro lado.